Tablilla de trazos En esta tablilla los niños encontrarán plantillas de trazos de animales y caminos. Y podrán utilizar y colocar distintos granos de menestras para poder conocer los diferentes trazos presentados. Jugarán a seguir el camino para que cada animalita encuentre lo que está buscando. Asimismo, van a realizar trazos y completar la imagen de un animal. Y con ayuda de los trazos aprendidos jugarán a buscar el tesoro. Y si se equivocan, lo pueden borrar y continuar con el juego.